Bueno y continuamos aquí en Buena Noche y qué manera de nosotros despedir este programa haciendo una pequeña parada en la amada Colombia, República Dominicana y Colombia por supuesto de la mano de la Unión Vallenata que se encuentra esta noche compartir con todos nosotros. Rapidito vamos a dar las redes sociales para que te sigan por allí. Claro, me pueden seguir a la Unión Vallenata, la Unión Vallenata. Ya lo saben, señores, se agotó el tiempo, esto es la Unión Vallenata aquí en Buena Noche. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, ahí no son como yo creí. Los caminos de la vida son muy difíciles de entenderlo, difícil de encaminarlo, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi viejecita buena se miraba por darme todo lo que necesitaba, yo la veo que tan fácil ayer no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, claro que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía, los caminos de la vida son muy difíciles de entenderlo, difíciles de encaminarlo. Ahí yo no encuentro la salida. Ahí me dijeron que te vieron, que te pillaron, el otro ya está broteando como un señor que no era yo. Ahí me entras yo, muy solitario, como el cianero. Porque tú a mí me dijiste que iba de viaje donde tu viejo del alma. Y ahora dices tú que no es así, que ese era un primo que estaba allá. Y te invito a salir, y te dio pena decir que no. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo caillón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre. Y no hay que andar repartiendo perteneos. Y ya huiciaste, mamá, busca el juicio. Ay, busca el juicio, mucha, ya huiciaste. Yo me iba a casar contigo, por loco meto la pata. Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate. Y ya huiciaste.